Yo que te amé con todo el alma, tanto tiempo perdido y todo, todo se acabó Vuelvemos a ti, otra vez, y esta vez con mi amigo, Józcar Marcelo, a cantar con el corazón En vano pretendes regresar a mi, nuestro amor murió, todo terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di, que fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti Que más quieres que te dé, si todo mi amor te di, ya lo nuestro y amor te está, nuestro amor se terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di, que fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti Que más quieres que te dé, si todo mi amor te di, ya lo nuestro y amor te está, nuestro amor se terminó En Río, la ciudad bonita, escúchalo Juan Carlos Máquiz, amigo del alma En Siete Somotores, compadre En vano pretendes regresar a mi, nuestro amor murió, todo terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di, que fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti Que más quieres que te dé, si todo mi amor te di, ya lo nuestro y amor te está, nuestro amor se terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di, que fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti Que más quieres que te dé, si todo mi amor te di, ya lo nuestro y amor te está, nuestro amor se terminó Gracias por ver el video Gracias.